Hola a todos, muy buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Deportes 2021. Hoy nos toca entrevistar a Kimmy Rush, ella es jugadora del hockey del Club Deportivo Molo Catamarca. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿bien y vos? Bien. Bueno, primero que nada agradecerte por darnos el tiempo de charlar con vos y conocerte mejor. Muchas gracias a ustedes. Bueno, contame cómo estás, cómo te estás entrenando actualmente. Y hace tres semanas recién volvimos a entrenar y bueno, el torneo recién comienza el fin de que viene. Y este fin de se habilitó para jugar amistoso. Pero todo bien. Decime, decime porque se cortó justo. Que por suerte todo bien. Contame, ¿cómo fue la vuelta a los entrenamientos? ¿Cómo se sintió? Y la verdad que te sentís pesada porque al no estar haciendo ejercicio constantemente y volver al ritmo nos recostó. ¿Entrenaste por tu parte también, aparte del club? Sí, voy al gimnasio a la mañana y hago judo. ¿Cómo es judo? ¿Cómo es como deporte, no? Totalmente distinto a lo que es. Y eso me decía. Me dice, ¿cómo elegiste ese deporte? Y dice, nada que ver con hockey. ¿Cómo es? ¿Cómo, contame, cómo llegaste al judo? Al judo llegué por mi hermano. Porque, bueno, él viajó por todo el mundo. Y yo quería empezar el anti año pasado. Pero como no se me dio, comencé el año pasado, hice tres meses y después ya cortaron porque ya salían de vacación. Y, bueno, este año volé, pero por lo menos me gustó. ¿Lo tenés como un hobby? Sí. Contame, ¿cómo comenzó tu pasión por el hockey? Y, bueno, yo comencé hockey por mis tíos. Porque el clube de mis tíos, o sea, de corazón. Y, bueno, comenzó los tres años. Y antes era como que faltar, o sea, no me importaba si faltaba. Pero después, cuando fue pasar el tiempo, nada, no había chance que falte. Y, bueno, eso. ¿Cómo fue tu llegada a Moro? Con mis hermanos. Ellos comenzaron primero. Y, bueno, después mi mamá me dice, tenés que ir a hockey. Y me dice, capaz que te guste. Y, bueno, por suerte, las compañeras que me tocó están, algunas siguen estando y otras no. Bueno, lo que me estás contando es que tu familia influye mucho en lo que es el deporte en vos. Esto ya viene de hace años. Sí, sí, hace mucho. ¿Cómo te manejaste durante la pandemia? ¿Cómo lo viviste vos en lo personal? Y, bueno, también el tema de los entrenamientos, ¿no? Me imagino que se te complicó bastante. Sí, y yo en mi caso, o sea, hacía entrenado, como no tenemos tanto espacio, pero hacía lo que era los ejercicios físicos, así como para no perder el ritmo. Y algunas veces, bueno, me ponía ahí a jugar. En marzo pasó algo muy particular de este año, que fue tu debut en primera, ¿no? Sí. ¿Qué sensaciones tuviste? ¿Cómo fue esa experiencia? No sé, me sentí muy feliz. Me sentí más que mis compañeras, o sea, me dan seguridad. Y no sé, me sentí muy feliz a que lloré, no sé. ¿Cómo es el plantel, el grupo? Y yo soy la más chica del grupo. Sí, sí. Todas tienen, bueno, entre 18 para arriba. Y por suerte somos muy unidas, somos muy compañeras, todos. ¿En este año hubo un campeonato, no? No. ¿Fue el del año pasado? No, el año pasado no hubo tampoco. ¿El campeonato que ganó Moro? Era un, es el que yo debuté, era un torneo. Era un torneo, ok. Ok, ok. ¿Cuál fue el partido que más te marcó? ¿El partido que más me marcó, o sea, hasta ahora en el hockey? En tu carrera, en tu carrera de hockey. Y no sé, son varios, pero son de la categoría cuando iba en séptima, ¿ves? Octava, séptima. Que éramos muchas. Y bueno, como después se cambiaron de club, nos separamos, entonces, espesor. Pero sí, tengo varios. Bueno, vos me estabas contando que practicaba judo, aparte del hockey. ¿Has practicado otros deportes o jugás así por diversión? Hacía tela, cuando era más chica. Pero ahora he hecho un año nomás. Lo que sí es, o sea, si me invitas a jugar al vole, te lo juego al vole. Si me invitas a jugar a cualquier deporte, te lo juego. Porque me gusta mucho. Estoy muy activa. Podemos decir que te adaptás a cualquier deporte. Sí. ¿Qué significa el hockey para vos? Para mí, la verdad, significa todo. Es como mi cable a tierra. Yo llego a entrenar y es en el único lugar que me siento bien. Me siento bien con mis compañeras, todo. Contame, ¿cómo fue la experiencia por la cual pasaste en el 2019? En el 2019 jugábamos el seleccionado. Ese seleccionado no me gustó tanto. Porque la entrenadora que teníamos era como muy, ahí que no nos dejaba hacer nada o cosas así. Era que nos tenía muy presionada. Y otra que cuando jugábamos los seleccionados, entrenamos una semana, dos semanas antes. Y lo que nosotros notamos en otros lugares y que empiezan mucho más antes. Nosotros no. Nosotros el pre-seleccionado. Y después de las dos semanas nos entrenamos y no estamos bien preparados. ¿Cómo es la estructura del seleccionado? Porque es totalmente distinto a lo que conocemos. Bueno, los seleccionados, o sea, eligen jugadores de diferentes equipos. Y bueno, le hacen un pre-seleccionado y ponen que son 30 y eligen 20. O sea, 20 quedan. Y sí o sí tienen que dar dos arqueras y bueno, los demás jugadores. Es un seleccionado de provincias, ¿no? Sí. ¿Se encuentran todas las provincias o alguna? La mayoría de las provincias, pero como se dice, sería de la provincia eligen. O sea, será un seleccionado de cada provincia. Contame un poco cómo es el hockey en Catamarca. En distintas provincias son totalmente diferentes. Cómo se manejan y demás. Cómo sería, cómo se manejan. Claro, el tema de la popularidad. Cómo es el hockey ahí en la provincia. Y la verdad no tiene mucho que digamos, o sea, cómo te puedo explicar. No es muy como... Es popular. Experiencia. Experiencia. No sé cómo explicarte. ¿Cuál es el momento más importante de tu carrera deportiva hasta ahora? El más importante? Creo que fue debutar en primer. Es algo que te va a quedar para siempre. Sí. Es un partido que, no sé, me sentí muy feliz. ¿Qué objetivos te queda por cumplir en Moro? No sé. ¿Cómo? Perdón. Que no sé cómo responderte. Claro, si tenés algún sueño por cumplir adentro del club, ¿qué vas a dar? Como, no entiendo la pregunta. Buscar el campeonato, buscar alguna copa. Y ahora en noviembre se vienen los regionales, que va a ser mi primer regional. Así que ojalá la pase muy bien. ¿Tenés algún referente dentro del deporte? Sí. A Juli Cancuna. ¿La seguís de hace mucho? Sí, muchísimo. A ella y a Majo Granato. Es tu gran referente adentro del deporte, entonces. Sí. ¿Un sueño que te quede por cumplir? En lo que es. Y sería jugar en las leonas o en las leoncitas. O sea que, capaz que te llaman mañana y vas directo. Sí, ni lo pienso. Bueno, Kimi, para terminar esto, te dejo el espacio para que mandes saludos a los que quieras. Así está bien. Así está bien. ¿Y mi? Así está bien, dije. ¿A quién le manda saludos? ¿Así? A mis compañeras, a vos, por darme la oportunidad. Y bueno, a todas las personas que lo vean a mí. Bueno, yo agradecerte, bueno, de mi parte y de parte de Vuelta de Deportes 2021, por brindarnos el espacio. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, Kimi. Te deseo lo mejor y, bueno, lo mejor para el club. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao.